Ven Espíritu Santo. Es como el clamor de todos los cristianos en este día de Pentecostés. Ven Espíritu Santo. La promesa del Padre, la promesa de Jesús. El Espíritu Santo que hará un poco más amplio, más grande nuestro corazón. Nosotros tenemos siempre un problema. El problema es que el corazón se achica, se achica, se achica, se cierra. Y no podemos solucionar ese problema nosotros solos. Solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Y a Jesús que venga tu reino. El reino del Padre que tú nos viniste a anunciar. Y hoy ustedes, hermanos míos, con mi hermano Justin Berber, queremos decirles que los acompañamos en este pedido. Que venga tu reino. La oración. Nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas nosotros. Hay que hacerlas. Pero también abrir y pedir. La oración que nos hace respirar. El respiro de Dios. El Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Con ustedes, en este tiempo de Pentecostés, yo estoy junto a ustedes también. Y le pido que ustedes estén junto a mí para hacer la misma oración. Ven Espíritu Santo. Amén.